¿Conoces esta casa museo? En la avenida Belisario Porras, en las Tablas, provincia de Los Santos, se ubica el Museo Belisario Porras, que da cuenta de su trayectoria como presidente de la república durante tres periodos. Además de archivos históricos, un monumento y hasta un busto en la entrada. La actual edificación donde está el museo fue la casa de los abuelos maternos de Porras, de don Joaquín de Barahona Espino y de su esposa, doña Francisca de León Moscoso, y donde el mismo Belisario nacería el 27 de noviembre de 1856. El museo es totalmente gratuito, con un horario de martes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El lugar es parte del Monumento Histórico Nacional del País por medio de la Ley 42 de 1953, mismo año donde se declaró inadjudicable el terreno. Su fachada está caracterizada por un ancho portón central y el grupo de ocho altas columnas que se distribuyen pareadas en el largo y angosto portal frontal. Inicialmente, en 1956, se propuso la creación de un palacio, pero nunca cedió. Sería el 15 de enero de 1959 que abriría sus puertas como museo. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.